que cada uno tiene, yo soy de los que creen que la vida privada de uno no tiene nada que ver con la vida pública, ¿no? Bueno, pero eso es, digo, está bueno lo que decís, pero a la vez marca como otra época, porque justamente ahora se hace como una loa a la intimidad, la gente publica todo. Por eso estoy en desacuerdo con todo. Salvo cuando querés seguidores, porque a mamá monocomana, a ver, cuando querés seguidores estamos todos diciendo arroba soy pagana, arroba soy pagana. Porque me dijeron que hay que tener seguidores, yo tengo un millón trescientos mil seguidores. ¡Bien! Bien, ¿y qué es lo que viste? Nada, cosa de fútbol. Entonces subí brutalmente en el Mundial de Brasil, que subía treinta mil por día. Mucho. Cuando fue el Mundial de Brasil, el Mundial de Rusia no pude ir porque me operaron del corazón. Y ahora voy a ir, que era mi décimo Mundial, ahora iré a este de catarro. ¿Vas a ir a catarro? Sí, sí. ¿Te da miedo un poquito? Menos mal, mirá si lo tenés que sacar ahora, no lo podés sacar. Hoy no lo podés sacar. Además me puse platita yo. Lo pagás vos, pero vas a laburar. Sí, pero por eso, pero yo viajo, trato de viajar en clase... Hiciste una financiación. Bueno, pero vos sos un laburante de toda la vida. Claro, sos un laburante de toda la vida. Sí, cincuenta y seis años. Y nace ahora, no te puede dar el lujo. ¿Y en Bendita? Bendita estoy contento. Es lo más. Es lo más, es el lugar donde estoy más tranquilo. Me distan todos ahí. Me extraño un poco a Carlita. Se extraña a Carlita en Bendita. Pero te la mandamos cuando vos nos digas, nosotros la dejamos ahí. Yo lo extraño, aunque se iría ahí para charlarle a él. Después me voy al aire, no importa. Sí, Carlita siempre los menciona. Siempre los menciona. Porque además es un lindo... ¿Hace cuántos años que estás en Bendita? ¿Vos, Carlita, cuánto estuviste? Yo en Bendita tengo ocho ya. Pero estuve dos veces antes. Un ratito. Una vez me echaron y no sé por qué, la primera vez. ¿Habrá sido que te enojaste? No. No, decían que cobraba mucho. Me pagaban. ¡No! ¡Pagáni! ¡Es una denuncia! Yo quiero ser caro, pero no. O sea, está todo devaluado. Todos queremos ser caro, Pagáni, no nos sale. Y luego, la segunda vez que Beto pidió de nuevo, cuando estaba yo, mirá, estaba en el Mundial de Sudáfrica. Sí. Y vine y tuve dos programas. Justo faltó Beto, porque lo operaron en la vista. Y se vio Mendoza y estuvo Viviana Canosa conduciendo. ¡Qué ironía, ¿no? Perdón, no se fue lo que pensé yo. ¡Qué ironía, querida! Pero era la otra Viviana Canosa. Otra vida, era otra vida. Era la otra. Era la otra. Era la Viviana del canal. Claro. Bendita tiene 17 años al año. ¿Cuántas temporadas lleva? Un montón de gente hubiera pasado. Claro. Y yo tenía un problema con Ford, Ricky Ford, porque me parecía... ¿Qué te enojan esas cosas? No me gustaba. Y Beto pensaba más o menos como yo, pero de pronto lo invitaba... Porque me parecía que era una ostentación de La Plata, un tipo... Y yo, me parecía nada, no me gustaba. No te sentías cómodo. Y justo ese día lo invitaron a Rick, a Ford. Y yo me sentí un poquito incómodo. Era macaludo. Y alguien por acá, un productor, que no me acuerdo quién era, me dijo, gracias, está incómodo. Andate. Y entonces, a ti me fui. Y te di una cosa. Era de pocas pulgas. Esto hay que decirlo. No. ¿Por qué de pocas pulgas? Pero no es que tenga pocas pulgas, es que tiene muchos principios, que es algo que no hay mucho acá, ¿viste? Pero se enoja de verdad. Daba, vos decís que vos te enojas de verdad. ¿Cuándo te enojas? Cuando vemos que te exaltás y otra. ¿Por qué te crees que me pusieron tres bailes? Sí. Porque yo pensé que un poquito era medio show. Un poquito. Después ya exagero un poco. Pero el tema del número siempre fui así. No, porque Edith te cuida, ¿viste? No lo ponga nervioso a pagar. Con la derecha lo acaricia, y con la izquierda lo vamos a amar. No, pero me tira a tiros. Te tira la lengua, además. ¿Te enojan los comentarios, Horacio? Dice que hablo siempre de mí. ¿De tus seguidores te enojas o no? Te hablo de mí. Yo hablo de mí porque si tengo toda una anécdota en la que participo yo, ¿de quién voy a hablar de ella? Bueno. Entonces, cuento cosas mías. ¿Pero hace cuánto que estás en los medios? ¿56 años? Tengo en Clarín 54. Nadie más que yo. Los viste a todos. Subir, bajar, entrar, salir, casarse, separarse. Ni un chumerío de Tarantini. Estoy jubilado, ahora colaboro, ¿no? Porque, por supuesto. Pero colaboro ahí. Entré en 68 a Clarín. Es un montón. ¿Cuántos años tenía? Yo no había nacido, no se me educó. Ninguna de las que estamos acá había nacido. No se me educó. Y había empezado en el 66. Había empezado, me recibí en el 66 en el ciclo de periodistas deportivos en el 65. Y empecé a lograr ya enseguida. Y en primer lugar donde logré fue en Canal 13. Viendo partidos de tercera división, pero como en otra cancha. Y tenía que avisar por los goles. ¿Cómo le? Pero que por el teléfono de línea. Sí, pero en la cancha, en la mayor parte de las canchas, ni habían. Había que salir a la calle, tocar timbre a un vecino. Y es un gol de García. Cuando llegabas de nuevo a la cancha, había habido dos goles más. Y volvías a salir. Es buenísimo. Y ahora, dos goles más. Y después volvía. Y tercera división. La tercera se jugaba a las 11 de la mañana. La reserva a la una. Y la primera a las 3 de la tarde. Pero, Horacito, ¿qué cosas cambiaron? Además de todo esto, además de las redes sociales, digamos, de la velocidad, de la comunicación. ¿Qué cosas cambiaron en los periodistas deportivos? ¿Qué cambios te gustan y cuáles no? A mí me parece que la invasión de las redes ha perjudicado a los periodistas. Yo creo que se ha perdido el periodismo, perdió el ojo de ti, la búsqueda de la información precisa y propia. Ahora cualquiera. Yo tuve 17 años dando clases en Deportega. Y los pibes le pedías un trabajo de 10 líneas solamente para ver cómo encabezaban una noticia. Y venían todos copiados de Internet. O sea, todos buscaban ayuda en Internet. La fácil. Entonces, yo creo que se perdió en eso la calidad. Hay muy buenos periodistas también, jóvenes. Pero se ha perdido la calidad de la búsqueda de la información. Como la investigación es lo que más dicen los periodistas. Además, yo viajé mucho. Verdaderamente viajé mucho, ¿no? Por eso escribí un libro, Seis viajes a la luna. Como si hubiera ido seis veces a la luna y de vuelta. Y antes, mandar el material costaba mucho más que hacerlo. Era una odisea. Había que ir al correo y esperar que los tipos tipiaran el anignotipo para que llegara... Perdía seis horas para mandar un material que por ahí te demandaba tres o cuatro horas a hacerlo. O sea, era más largo la mandada que la... Una vez fui en Roma. Fui al correo a llevar... Viste, el tipo de correo, trajo tu telegrama de una línea, dos líneas. Yo fui con trescientas líneas. ¡Sos jodido! ¿Vos también, eh? ¿Ya te gustaba molestar? En español. En español. Claro. Los que te habrán puteado los que estaban atrás tuyo en la cola, ¿no? No había nadie. No podían decir, ¡Viene para dar! Le dije, yo dejo esto. Le di un lira, se le di una lira. Una moneda. Una comisión al pobre tipo ese. Que todavía está tipeando, me dicen acá por su carácter. Pero ahí está. ¿El tipeo llegó correcto? ¿El tipo pudo escribir en castellano o llegó raro? Bueno, creo que lo arreglaron. Pero escuchá, pero digo, además de esto y cómo cambiaron los tiempos y las comunicaciones, ¿hay como más ahora, como más opinión fundada en lo que a uno, a lo que al periodista le parece o el que le gusta, si le gusta el jugador o si le gusta el director técnico? O hay una, porque digamos, vos cuando alguien escribe de política, tiene un dato que comunicar. El periodista deportivo te va a decir quién jugó, la jugada que hizo, quién hizo el pase. Pero después hay como, sobre todo en tele, como mucha opinión, ¿no? Como mucho personaje. Pero hay mucho, porque hay mucho espacio para los programas deportivos y hay... Mil. Mirá, estaba una vez en... Creo que era en Colombia. Con lectura. En una pelea con Venezuela. Y me dijo, va... Te voy a decir una cosa. Va a aparecer un canal que va a hacer todo el día deporte. Digo, está loco. No lo va a mirar nadie. No lo pise a nadie. La rompió toda. Antes de que saliera... Hay más canales de deporte que canales. Antes de que saliera te dices por acá. Bueno, ahora es ahí. Hay cuánto. Claro. Veinte canales que están todo el día en un deporte. Y no queda otra. A mí ni me abruma. macro. Entonces... Así es.